¡Ahí los veo! Carpultor, carpultor, completor, completor, completor ¿Quién maneja? ¡El guatón, el guatón! Eduardo, Diana Es la hora de ir al carpool Exactamente Es la hora de salir a la calle con otro gran conductor Un fitipaldi que además es cocinero, Eduardo Fuentes Exactamente Y no va solo porque en nuestro segundo carpool Ahí tenemos a Gallina y Valentina Que están recorriendo la ciudad ¿Cómo están, chiquillos? ¡Hola! ¡Hola!